El jurado calificado, primero tenemos con experiencia internacional, nacional, europea, africana, él ha visto mujeres de todos tipos de mujeres, a nivel internacional, nacional y de trabajo, como usted es el jurado Jaimico, Jaimico el cartero, Jaimico el cartero, Jaimico el cartero, pues ahorita vamos a ver como van a salir las chicas, vamos a ver cuantos números les vamos a dar. ¿Por qué escogía Jaimico? Porque Jaimico digamos es... ¿Es qué? ¿Es qué? No hay nada. Solo porque tenía ganas de escoger. Solo porque tenía ganas de escoger. No, porque ahí no va a haber favoritismo, porque así como Jaimico, digamos es tío y hermano de... Es cierto. Es cierto, entonces ahí no va a haber favoritismo. Y después le presentamos a Eliú, también con experiencia nacional, internacional, vecinesca también. ¿Por qué te reís? No, nada. Nunca he estado... No, yo me estoy riendo, güey. No, ¿cómo está? No, pues ahorita la vamos a llevar de jurado y a ver que van a salir las chicas. Pero para mí todas las chicas son hermosas. Sí. Para mí todas son hermosas, luminas, bellas. Sí. Pues tienen que modelar aquí para allá, dar una vuelta. Tienen que ir de tilingi tingi para allá. Ja, ja, ja. Y ya después yo les voy a responder la pregunta y dependiendo de lo que les pregunte, ustedes le dicen que le dan un porcentaje. Ah, bueno. Del 1 al 10. Del 1 al 10. Si ustedes le quieren dar 0, 0, no hay ningún problema. Ah, bueno. Ajá. Y después voy a poner a ustedes y la chica va a ser curado de ustedes. Todos. Ah, todos los hombres. Todos los hombres, sí, sí, sí. Si yo no voy a echar para atrás. Pero ¿y cómo se va a vestir uno? Así. Como vos, que rato. De la forma más guapetona que les ocurra. Ok, ahí sí está. Todas las chicas van a ser los curados de las chicas. Y uno se hace que... Sí, ahí es como vos. ¿Qué hago? Ah, bueno. Bueno, pues vamos a ver qué pasa entonces. Vamos a ver ahí. ¿Quién va a ser la... La primera que vamos a... Que vas a descalificar. ¿Vas a descalificar? ¿Vas a descalificar? Al calificar, no es calificar. ¿Quién va a descalificar, digo yo? Bueno, ¿cuántos voy a dar ahí ahora? Dos. Bueno, entonces vamos a apuntar aquí en los nombres. Dependiendo de aquí ya hay más cumbres. Primero vamos a apuntar a... Ah, 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 ah. Voy a apuntar por orden alfabético. Alfabético. Ajá. Porque es... Es... Clay... Clay de Michelle... Karen... Yasmín. Karen Ming. Y... Y... Mirna está... Mirna por ojo. Mirna por ojo. No, no, Mirna no. ¿No? Mirna, ¿qué te llamás vos? Mirna Micaela. Micaela. Tiene las dos M's. Ajá. ¿Clay de qué? Michelle. Michelle. Ustedes primero va a Karen. Karen. Karen yasmín. Ya no, Karen. Primero va a Clay. Pues, puchita. ¿Sí? Nosotros tenemos que poner bien guapo entonces. Bien guapo. No, aunque sea para llevarme, aunque sea un mi tres ahí. Caramba. Aunque veo un tres no me quedo a cero. ¿Puede que me van a dar un mi cero? O mejor, aunque sea un mi tres, un mi dos, no me quedo a cero. Igual el amor de la lucha. Yo soy guapo. No soy guapo. Guapo, era un celio, un pantón, un borde. Yo te estoy clavijudo. Bueno, vos le pones estas gorras, yo te estoy clavijuda. Bueno, vamos a elegir quién es la primera que va a salir. Vamos al primer lugar. Karen. 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 Karen, Karen. Por favor. Karen. Karen. Karen, Karen. Ahí vengo yo. Ahí vengo yo. Bueno, pero comenzar de allá, ven de allá. De allá. De allá. Un aplauso para el público. Vuelta. 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 Es sencillo. Es sencillo. Es sencillo. Ya sé tus preguntas. ¿Qué saludo le mandaría a tu novia en este momento? ¿Qué le dirías? No es una pregunta difícil para papi. No. ¿Que le mande un saludo? Sí, a tu novia en este momento. ¿Qué le dirías? Ah, no pues. Va, no pues que lo quiero mucho y que, o sea, que lo quiero mucho, lo extraño y que, bendiciones que yo me lo pude siempre. ¿Pero cuál de todos los novios? Ajá. Uy, no. Aquí está el novio Nike. A uno de Nueva York. A uno de Nueva York. Y el de aquí de Guatemala, ¿qué le dirías? Para acá. Ah, solo uno ese entonces. Ah, tranquilo. Ah, bueno. Vamos. Esos son tus saludos. Ah, 100 pesos. Ya. Pero ponete enfrente para que la cámara te, este, ponete enfrente, parate de enfrente y le das un saludo así. Para que la cámara te mire y te capte tu cara. Ah. Como que se lo tuviera de enfrente diciéndoselo a él. Si lo puedes agarrar a mordido. Ah, tranquilo, pues. No puedes estar ahí. Saludos, mi amor. Esos sonidos. Ya que vas a ver este video, saludos y... Cuidate, bendiciones y un beso. Lástima, hombre. Se cortó el video en ese rato. Ay, no, Miguel. Si. Dale, dale, dale. Dale, dale. No sé, algo. No, porque, cara, ¿quién te va a dar con tu computación? Pues, ¿cuál es la computación para acá? Un nueve. 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 Un nueve. Un nueve. Un nueve. Y el día? Un nueve. Igual un nueve. Un nueve. Si. Un diez me la damos. No te hubieras reído. No te hubieras reído. No te hubieras reído. Bueno, ¿qué consejo le hubieras dado para que se llamara el diez? Para que se llevara el diez. Ajá. No te hubieras reído. No te hubieras reído. No te hubieras reído, ¿verdad? Y te hubieras reído. Mi amor, yo aquí estoy. Mirá cómo me miras. No sé cómo me va a ser en el video. Si voy a ver chula para ti. Ahí. Y expresadita, ¿verdad? Pero como te la dijiste. Y te dijiste así un poco. Entonces, pues, que no. Está bien. Está bien. Ya. Ahora que le toca. Pues, así es. Gracias. Pues como en segundo lugar Viene Cleidy Cleidy ¿Cómo ya no salió? Cleidy Yo morí hablando Modelando Modelando ¿Para dónde? De allá por acá Y vuelta Mi vuelta Mi vuelta, ¿y qué dijo Miguel? La pregunta de Miguel Se la voy a dejar a Abe hacer una pregunta No, yo no ¿Tú no? Yo no, yo lo que le puedo preguntar a la clériga Que es quien se murió Sí, porque a mí me gusta la abuela ¿Paste un poquito para hacer esto? Con esfera de luto Ustedes tienen que ganar de sus puntuaciones Muchachos, no sé Te voy a hacer una pregunta sencilla Sencillísima Sencilla De lo más suave del mundo No tiene nada que ver Vamos ¿Qué te puedo preguntar a vos? No voy a preguntar preguntas del otro mundo Porque yo ni yo no nací en el mundo Yo quiero de este mundo Yo quiero de este mundo Si pudieras estar con alguien No, no, espérate no Eso no No, no, no No tiene que explicarse Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si tuvieras aquí a Marcelita en frente ¿Qué le dirías a Marcelita? Ah, pues lloraría de felicidad Porque ya ha pasado mucho tiempo Que yo no la he visto Y yo lloraría de felicidad Al verla Y decirle que cuánto No me hace falta Y la extraño mucho Y espero algún día Volver a verla Muy bien Muy bien Bravo Y un saludo para el público Dale un saludo para el público Ah, y pues saludos No porque eso ya lo tenía que hacer Ah, es cierto No porque yo no iba a hacer Ya perdiste No, no ha perdido Estamos dando puntuación Vaya hombre, vaya Ya perdiste Falta No, la puntuación La ponete ahí Si, se pasa bien No, no, no Estamos aquí Dialogando Bueno Bueno, público Ocho Esperate Esperate Esperate, hombre Tranquilo Ya me imaginé algo Ya me da nada ¿Qué? No, algo, algo No Elías Nueve Eso, Elías Por eso te quiero a mí No, no No, porque me dices ocho ¿Por qué le dices ocho? No, pues En primer lugar Le di ocho Porque No modelé Venía con Frisita Y risota Y Las calcetas Yo creo que iba a ir a jugar pelota No, porque eso es así Se pone No, no No, no Pues no le digo ocho No es de lo que se expresó Bien como Masecita Así de tu calidad Sí Ya 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 Y no, no Esperate Esperate Pato yo Yo, por favor No sé Nunca he estado en un altar Así Al tardío Al tardío No, pues yo le di nueva Porque Yo le hubiera dado a los tiempos Pero ella andaba ahí De muy a prisa Que se iba para allá Y uno le tenía que decir Y como yo lo sabía Pues no Sí, pues También se le olvidó Darle salido al pulpo Es cierto Y también al curado Es cierto El curado Es cierto Es cierto Gracias Sí Ah, ya Y a ver Y sí Es lo Bravo 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 Que gane la mejor Y en tercer lugar Bravo